Lo que sí es seguro es que esa carrillera que vais a ver es la base del plato de esta tarde. Vamos a pedirle al carnicero un kilo y medio, más o menos, que nos va a llegar para cuatro personas. Tres zanahorias, una cebolla, fijaros, qué curioso, 100 gramos de piña, medio litro de agua, medio litro de buen vino de La Rioja, una ramita, eso que veis ahí es vainilla, y lo que nunca falta, aceite de oliva y sal. Ya sabéis perfectamente en dónde estamos, llevamos toda la semana disfrutando de este sitio que vais a ver. De La Rioja, de Logroño, estamos en el restaurante La Ribera del Gran Hotel AC, un sitio estupendo para conocer esta increíble ciudad que nos ha recibido con un poquito de frío, eso es cierto, pero con un calor humano. Bueno, Rubén, ¿qué calor humano tenéis? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Yo creo que es por el frío que pasáis en invierno que hay que llevarse muy bien unos con otros, lo compensan con eso, nos abrazamos, aquí sales por la calle y te abrazas unos con otros. Rubén, ¿estás cortando cebolla? Sí, para pochar la verdurita. Lo primero es preparar esa sopita de verduras para que la carrillera, ten cuidadiño con el cuchillo, ya veis que la cebolla lo ha cortado sano y salvo. Impone el cuchillo de Rubén, ¿eh? Y ahora vamos... El cuchillo de Rubén impone, sí señor. Sobre todo para ti, como tienes la cámara de David muy cerca, así de cerca impone más. Déjame coger un segundo el cuchillo, a ver si... Sí, hombre, es como medio brazo, ¿eh? Eso vale. Hay que tener cuidado. Pero los cocineros ya están hechos a cortarse, ¿no, Rubén? En casa lo hacemos con uno más discreto y con mucho cuidado. Bueno, ya hace tiempo, gracias a Dios. En casa tenemos uno diez veces más pequeño, que aunque tardemos más, Rubén, estamos más seguros, ¿no? Sí. Oye, Rubén, tenemos que agradecerte algo. Que nos prepares la carne con un vino tinto de aquí. Hombre, se agradece siempre el vino, claro. Digo, porque siempre cocinamos, está esa frase que yo creo que a vosotros los cocineros no os gusta nada, de, mira cualquiera, un vino malo, y no... Sería un delito no utilizar un rioja, ¿eh? La salsa al final no se nota. Me dice Pilar, sería un pecado. Tú imagínate la que se montaría aquí en la rioja si nosotros ahora utilizáramos otra cosa. Bueno, ahí se va haciendo la cebolla, la zanahoria, y fíjate, ahí está la carrillera. ¿Qué le vas a hacer, Rubén? Voy a limpiar un poco el nervio, y eso, y pero un poquito, porque la parte de aquí, como se queda después gelatinosa, se queda bien. Así es como el carnicero nos la daría. Sí, esto sí que hay que quitarlo, porque esto se quedaría duro al cocerlo. Nos apartamos un poquito, que vas a utilizar el cuchillo. Antes en el avance tuvimos una pequeña discusión, Pilar, porque yo iba a hacer el juego de, si tú fueras una ternerica, la mejilla sería la carrillera. A ti eso no te parecería mal, ¿no? Pero si lo has hecho al final, me has preguntado más o menos que era, por lo de ternerica, por lo de llevarme ternerica, sí, yo soy muy tierna. Tengo que decir la verdad. En realidad, yo lo que iba a decir es, si tú fueras una vaquita, esto sería la... Fíjate lo que cambia la cosa, ¿eh? Ya, ya, fíjate, de ser una broma simpática al repelente, el repelente del Quique. Rubén, interrúmpenos cuando quieras, ¿eh? No, no, sí, bueno, habla... Rubén era de los que votaba que no le parecía muy bien. Rubén decía, yo creo que no, no, no deberías... Rubén, que es de un pueblito de... De Burgos, Biarcayo, se llama, sí. ¿Biarcayo? 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 Sí. Vamos a decirlo bien que si no... ¿Y vive allí? ¿Vives allí o vives aquí? Ah, vivo aquí, llevo ya casi 10 años aquí en Logroño. Vamos, que eres uno de aquí ya. Sí. ¿Te conoces el paseo del Espolón de arriba para abajo? Sí, de verdad que sí. Me encanta Logroño. La calle Laurel. ¡Otra, es chulísimo! La calle Laurel. Si algún día viene a Logroño, tómense algo en la calle Laurel. ¿Elefante por qué? La ruta del elefante, pregúntaselo a Rubén. Es sazonar la carrillera. Échale un poquito de sal. ¿Por qué se llama ruta del elefante en la calle Laurel? Pues porque se cogeran buenas trompas, me imagino. La verdad que no... Y que hay que explicarlo todo, ¿eh? Tú no querías decirlo. Tú vas de buena. No, no, que lo diga Rubén. Que lo diga Rubén. Bueno, estamos sazonando la carrillera. Le hemos echado un poquito de sal. Lo enalino un poquito. Ahí está. Y ahora lo iría a freír. Venga, la sartén. Mientras yo cojo el otro. Ahí. No queremos freírlo mucho, ¿no? No, sí, tiene que dorarse bien. Ah, queremos dolarlo bien. Perfecto. Mira que iba a quedar yo bien, que solo queremos marcar un poquito. Bueno, ¿qué pasa? Yo me confundí, me confundí. Cuando preparamos el plato yo había entendido que solo había que marcar, nada más. Pero no, hay que freír bien, Rubén. Eso es, que se dore bien. Aquí en el restaurante de la Ribera lo fríen muy bien. Os recuerdo que tenemos aquí al ladito la cebolla y la zanahoria. Eso es. Ahora iría a cortar un poquito de piña. Ya está más o menos aquí para ahogado. Aquí está la piña. Eso es. Estaríamos unos 80, 100 gramos. Es que me da no sé qué verte con el cuchillo. Ah, bueno. Me da no sé qué verte con el cuchillo. Aprovechamos esa. No quiero yo... Lo echamos. Qué curioso, la piña. Y la vainilla también. Y la vainilla, fijaros que eso que le va a echar es vainilla. Y va a caer el aroma y eso. Y la piña lo que hace es que se quede la carne más blandita. Que a nadie se le ocurra hacer lo que yo pregunté antes, que era, oye, ¿puedo morder un poquito la vainilla? No. No, no se puede. No, no se puede. Para el aroma. Huele. Qué bueno. Ahí vamos dando vueltitas a la piña, a la zanahoria y a la cebolla. Y tenemos a la carne ya haciéndose en otra sartén con aceite. Y lo vamos a incorporar. Voy a darle un par de vueltitas para que se dore bien. Eso, señor. Cogiendo color. La carrillera, que es una buena carne para preparar este plato con vino tinto. Si no tuviéramos carrillera, ¿otra parte de la ternera o del cerdo? Pues no sé. Mejor carrillera. Hay muchas cosas. Yo creo que la carrillera está muy bien. Para hacerla de esta manera, sí. Allá vamos. Bueno, pues vamos a meterlo aquí. Uno por ahí. Otro por ahí. Y ahora, el agua. Eso es. Echamos el agüita y el vino. Ahí está. Tenéis que bajar un poquito de volumen en casa porque cuando le echamos el agua, fijaros lo que pasa. Y ahora sí. Atención. El buen vino tinto de La Rioja. Un crianza que esa carrillera lo está disfrutando ahora mismo, está diciendo... Y ahí está. Y ahora, al fuego. Sí, ahora que hierva, una hora, hora y media. Una horita, hora y media. Se va pinchando y lo voy a hacer, echar un poquito más de agua para... Tiene que cubrirse todo. Sí, eso es. Para que se haga... Y el resultado, Rubén, tiene que ser este. Este, eso es. Fijaros, aquí ya ha pasado esa horita y media, tendríamos que quitar la carrillera y luego pasar la salsa por un... Sí, por un chino. Sí, no. Y fijaros. Tritularlo y... Tritularlo primero. Y volarlo, eso es. Bueno, pues tenemos ya todos los mimbres para hacer un cesto delicioso. John, por favor. ¿Cómo estás? Bien. John es rumano, lleva seis años en España. Seis años y pico, sí. ¿Qué decías cuando venías aquí? Solo sí. Solo sí. Yo llegaba aquí y decía, sí, sí, a todos, sí, a todos, sí. ¿Quieres probarlo tú? ¿Vas a decir que sí? Bueno, está bueno, sí, sí. John, Rubén, muchísimas gracias. Por cierto, fijaros en las patatas, qué curioso, ¿eh? Cosa tan curiosa. Esto simplemente rallando la patata con un rallador y luego al aceite. Voy. Carrilleros al vino tinto. Y vamos a ver esa cara de Quique que lo va a decir todo. ¿Cómo está la receta? Estupenda. Hay cefes buenos y la receta está deliciosa. Gracias, Quique. Hasta mañana. No, no, no.